El gobierno y Chile Vamos nos ha obligado a un pie forzado a un proceso constitucional que la mayoría de los chilenos no quiere ahora, ¿de acuerdo? Chile le dijo fuertemente que no a una constitución que era un mamarracho el 4 de septiembre. Y curiosamente, Chile Vamos, con el señor Macaya, que conozco y creo que es una buena persona, el señor Chaguán, fueron corriendo a arrodillarse ante el presidente Boric para ver cómo querían enfrentar este nuevo proceso. Siendo que hay una gran cantidad de problemas en Chile que pueden ser y tienen que ser abordados por la clase media y clase media emergente. Gracias por ver el video.